MÉRIDA Durante el mes de mayo distintas actividades culturales se desarrollarán en Mérida. Conversamos con Héctor Cabrera para que nos informe acerca de la Agenda Cultural Mérida 2019. Así es, Agenda Cultural Mérida es una propuesta de ruedas de prensa que busca que todos los medios de comunicación y artistas de la ciudad de Mérida se acerquen al último miércoles de cada mes a los distintos espacios culturales de la ciudad. Cada artista, cada productor y cada evento da detalle de sus eventos para que los medios de comunicación divulgan esta información. Más allá de lo que significa la Agenda Cultural, ¿cuáles son las actividades programadas para el mes de mayo? Genial, desde mi punto de vista como productor o promotor cultural de la Alcaldía del Municipio Libertador tendremos este jueves 25 de abril una programación bastante interesante en el marco del Día del Libro que se titula Leyendo con Don Tulio. Va a ser en la Biblioteca Bolivariana a las 10 de la mañana en el Salón Colombia y es totalmente gratuita. Luego pasamos al día viernes, al viernes 27 y vamos a tener una programación de un círculo de lectura que se titula Clásicos del Teatro Universal. Estamos tocando Shakespeare, pasamos a Madbeth, leíamos Hamlet, terminamos Hamlet, pasamos a Madbeth y tenemos un taller de formación actoral integral. Pasamos el día a los meses de mayo y tenemos una propuesta sumamente interesante desde el Museo de Arte Colonial de Mérida se llama Misteri de Elche. Es una obra maestra que se da aproximadamente hace 400 años atrás donde teatralmente en la Iglesia Santa María de Elche se da una interpretación teatral de cómo la Virgen llega al cielo teatralmente y en este caso la compañía Tefai va a hablar cómo se genera esto desde una cátedra abierta. Estas son las actividades que tengo yo y recuerden seguirnos en la etiqueta Agenda Cultural Mérida. Agradecemos las palabras de Héctor Cabrera, director o promotor cultural de Mérida quien entonces informaba acerca de la agenda cultural prevista para durante el mes de abril, lo que resta del mes de abril y el próximo mes de mayo en la ciudad de Mérida. Narcia Delgado, ULE Informa.